Agrofresh. ¿Cómo se aplica Jarvista 1,3 SC? Kit Jarvista. Con un kit que va junto a la pulverizadora. Es un innovador kit de aplicación. Contiene tres partes. Tanque, electroválvulas, bomba. No te preocupes, Agrofresh lo instalará con anticipación. Y capacitará a tu equipo para utilizarlo, retirándolo al final de la aplicación. Jarvista significa más calidad para el consumidor, menos desperdicio de alimentos y es mejor para el planeta. Cultivamos confianza.